¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mira eso! ¿Qué? ¡Ella es Kuyo! ¡Qué agradable verte, Kuyo! ¿Qué mañana tan agradable, no lo crees? Segundo. Creo que es la primera vez que hablamos. ¿Qué te parece si tú y yo almorzamos hoy juntos para... ...yendo así? ¿Me pasarías tu teléfono? Ahora, si solo me hablaste para esto, me retiro. No se permite en la escuela. Rechazó así como hacía Ando, el chico más popular del... Hola, buenos días, Kuse. Dije, hola, buenos días, Kuse. ¿Desvelado por ver anime? ¿En serio prefieres desvelarte viendo tu anime y venirte a dormir a la escuela? A la una de la mañana. Pero la discusión se... No, eso no. Es un amigo con el que estuve hablando por dos horas. Diré así. Si la definición de la locura es que la locura forma parte de mi ser... Creo que alguien no desayunó esta mañana, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Uy, pues, perdón. ¿Acercarme y ver tu libro de química? ¿En serio?